Imputa por homicidio calificado, creo que en dos casos, y por intento de homicidio en otros casos que no llegaron a la muerte, pero estuvieron en estado delicado las criaturas. Obviamente que lo que queremos saber es qué hizo, qué hacía, cuál era el procedimiento, y cómo llega usted a la conclusión de que fue esa mujer. O que pudo haber sido, perdón. Ok, exacto. En primer lugar, debo señalarle que en el día de ayer se dictó la prisión preventiva por dos hechos de homicidio calificado relativos a dos criaturas que se les quitó la vida el día 6 de junio. Por esos hechos es que se ha dictado la resolución de ayer. Por otra parte, que justifican su encierro preventivo. Por otra parte, se amplió la incutación a ocho hechos de homicidio calificado en dos de tentativas y tres hechos más de homicidios calificados. Y usted me dirá por qué, como me pregunta. El por qué he estado, digamos, son varias las razones. Pero en primer lugar, esta ampliación obedece a que se ha podido establecer que entre todos estos hechos existen aspectos comunes, o sea, algunas constantes que incluso han sido advertidas y precisadas por un médico forense, en donde se puede establecer la repetición o la constante de diversas maneras, pero con aspectos que hacen presumir que fueron cometidos, en principio, por la misma persona y de las maneras similares. ¿Cuáles son esas constantes que se pueden saber? Las constantes están dadas por, por ejemplo, la descompensación que se produce en estas criaturas a poco tiempo, digamos, constantes, de aquellos que no hacen sanos, de mamás sanas, que tienen un desarrollo en sus primeros minutos de vida absolutamente normal y que a poco de tomar contacto con esta persona se componen en periodos similares de tiempo. O sea, como que a las mismas distancias, salvo algunos casos, porque puede haber otras sustancias y además porque puede haber una aplicación que no siempre causa en el mismo y exacto tiempo las consecuencias. Pero, y así se dan otros aspectos que llevan a esta, digamos, a atribuirle la participación. Sí. Doctor, cuando usted decidió detener a esta persona, lo que trascendió es que ella había detectado que en todos los casos de los fallecimientos y de los chicos que habían tenido problemas sin llegar a la muerte, estaba en turno esta mujer. Y muchos desde afuera decíamos, bueno, alcanza eso para sostener una prisión, pero usted parece haber encontrado otros elementos. ¿Puede ser clave esto que se dice que la mujer estuvo buscando en internet cómo dosificar el potasio y la insulina y que esto haya tenido que ver o hay otro elemento además? La cárcel es robinosa y tiene, digamos, diferentes aspectos o aportes probatorios que la ubican en esta fabricación. No puedo yo dar detalles de lo que es la prueba, pero sí, por ejemplo, la importancia del conocimiento puntual para efectuar una aplicación o de una dosis de este tipo de sustancias que son mortales cuando usted las suministra en un modo que exceda. Entonces, esto va a ser hecho a cortitud. Uno de tantos aspectos que se han valorado, porque estos hechos, Jorge, son los que, desde luego, cualquiera los observa y son complejos. Acá tenemos a una víctima que no describe el hecho. Tenemos la más inocente y la más vulnerable de las víctimas de los que se demandan. Entonces, se construye lo que les ha sucedido a partir de una serie de elementos que usualmente son, digamos, de una búsqueda muy exhaustiva que abarca lo que usted señala, entre otros, muchos aspectos que obviamente no corresponde publicar, pero que consta. Y que dan fundamento. Es decir, en esto quiero hacer la idea en el sentido de que las resoluciones judiciales, como es esta, la más gravosa porque impone la sustitución y la libertad, tiene que tener fundamento, tiene que ser sólida. Yo me lo digo a mí mismo y le digo una exigencia proteja. De modo tal que, si se dictan las medidas, porque ellos existen. No obstante, no obstante, es una medida que está sujeta al contralor. No tal que esto tiene su control en distintas... Doctor, cuando usted dice que no puede revelar algunos aspectos de la prueba, yo le voy a hacer la pregunta igual, si no me la puede responder, no me la responde. ¿Cómo se habría producido, según su investigación, la inoculación de la insulina o el potasio o lo que fuere en los bebés? ¿Es un pinchazo directo? ¿Es a través de alguna otra manera de hacerlo? En principio, en principio, habría sido por vía intramuscular. En un momento, en un momento que se debe, que está, digamos, acreditado el hecho del contacto, del momento y las circunstancias. Todo esto es un análisis de distintos espacios, porque acá puede decir usted que intervienen numerosos profesionales en diferentes tramos, desde el nacimiento hasta la posterior evolución de la paciente, en los cuales van interviniendo y se ha ido, obviamente, despejando y estableciendo la conducta de cada uno de ellos. Entre todo este universo de profesionales, que son numerosos en el momento del pacto y que después se van limitando hasta casi el exclusivo contacto con esta persona. ¿Y la imputación es solo con ella o hay otros partícipes, usted sospecha de otros partícipes de la maniobra? La prueba, en este momento, no llega a sospechar de otras personas en la conducta que se le atribuye a ella. Y contribuyendo, que pueda haber sucedido en otras circunstancias o con otras personas de modo diferente. De todas maneras, la investigación continúa. Doctor, entre los testimonios que usted recogió, ¿hay personas, personal del hospital, que haya dicho que pudo haber existido una confusión entre los frascos de la vitamina K y el potasio? Sí, ese aspecto fue acabadamente investigado y despojado. En primer lugar, porque se trata de ampollas claramente diferenciadas, no solamente por su contenido y color, sino por la cantidad que contiene una y otra. De modo tal que eso fue absolutamente descartado. Y la utilización, por ejemplo, de la vitamina K se realiza en un modo en el cual lo aplica un enfermero ante los ojos del médico neonatólogo y se enmarca dentro de la obra de varios profesionales que se ven, se controla la fe y protanón. Sí. Doctor, finalmente... Así lo han sucedido en esa escena. Y discúlpeme que voy a traer un elemento artístico a la cuestión. Justamente yo contaba, este fin de semana he visto, la película es anterior, pero he visto una película que se llama El Ángel de la Muerte, basada en un caso real en los Estados Unidos y tiene unas similitudes con este caso que son increíbles. Pero dentro de las similitudes con este caso, insisto, es un caso real ocurrido en Estados Unidos, hay una... el hombre que comete este tipo de muertes, que inyecta los sueros, digamos, con insulina casualmente y con otro material, el hombre que inyecta los sueros comete este delito en nueve hospitales diferentes, en varios hospitales diferentes, y la sé que ningún hospital sabiendo de las cosas quiere denunciar el hecho. Evidentemente por una cuestión patrimonial, aparentemente, para no tener que hacer frente a las demandas civiles. Mi pregunta, cuando alguien oculta algo de este tipo, ¿es omisión de deberes de funcionario o es encubrimiento de un crimen también? Mire, lo que usted señala, y, perdón, efectivamente, también lo observaba, hay una conducta similar. Y usted, si quise algo, siguió en ese caso de Estados Unidos, ninguno de ellos fue... se le atribuyó su responsabilidad. Y también existió esa política, llamémosle, de ocultación. Y eso ha sucedido generalmente. Y es por dos razones. Esa actitud de ocultación. En primer lugar, comienza con un descrevimiento porque no me creí que se están quitando la vida a las autoridades en los mismos ocórumes. Pero después, la eventual complicación o el hecho de que estos hechos y estas notas sucedan acacia esta cuestión. A veces en las instituciones privadas, al despresticio y a lo mejor en las instituciones públicas también, al descreimiento y a la desconfianza y a todas las otras consecuencias. Eso es lamentable y en el impacto que suceda. Claro, pero... Esto... Sí, pero eso sucedió aquí. Usted era, Jorge, que son motivos de investigación justamente. Los directivos médicos e incluso las autoridades militares porque estos hechos que comienzan a suceder y que no son abordados a tiempo con la dirigencia que deben existir porque las muertes que no tienen causas se deben judicializar para establecerlas. Es un... Usted diría una vigencia en la ley. Entonces, eso creo que no sucedió aquí. Puede que no suceda el primer caso hasta que usted descubra el quise pata y pueda haber investigación. Pero aquí sucedieron muchos casos. Claro. Esa es la investigación en torno a los directores. Pero por eso, doctor, es lo que yo le quería preguntar, la diferencia entre omitir el deber de denunciar y encubrir. Porque voy a esto, que es un poco lo que usted decía. Si yo no denuncio y los casos se siguen produciendo, es probable que la falta de mi denuncia motive que se sigan muriendo chicos. Entonces, no sé cuál es la respuesta. Y si es solo una omisión o hay algo más grave. Justamente. Mire usted. Usted ha hablado de advertir que inicialmente se le atribuyó la omisión del deber. Luego se atribuyó falsedad ideológica por la suscripción de los documentos que daban cartas, digamos, las altas de defunción. Y la causa transita en, a ver, lo que usted dice del encubrimiento es una figura más grave y que tiene otras exigencias. Y en ese punto, Jorge, que es importante su pregunta, debo señalarle que la investigación continúa muy cuidadosamente en esto de cuánto supieron, qué conocieron, qué hicieron y si se sabía o no lo que llevaba o lo que desencadenaba en la actividad de ocultamiento. O sea, que la hipótesis que usted plantea es la misma también que es analizada y estudiada por estos sitios. Bien, doctor. Le agradezco la gentileza de que le vaya muy bien. Gracias por atendernos. Un gusto. Buenos días.